Está claro con quién serás feliz y con quién no. ¿De qué te hablo, Scorpio? Amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja. Y esto además parece estar claro desde hace buen tiempo. Esto no es una noticia nueva. Larga data tiene este asunto. Lo que pasa es que has querido intentar otras cosas y se ve que no ha tenido resultado. En buena cuenta puede incluso que hasta estés prejuzgando a la persona con la que realmente tienes todo para ser feliz. Te estás llevando por suposiciones, por prejuicios, por cosas que al final ni siquiera se han comprobado. Yo te sugiero un acercamiento más a esta persona, conocerle de manera más profunda, más directa, más real. Puedes llevarte más de una sorpresa porque es una persona que tiene ideas que ni siquiera esperabas. Mucho ojo a personas, nombre, apellido, letra P y también letra O. Esos son tus amores potenciales futuros. María Isabel Parra, bendecido día Stuart, desde Colombia te enviamos un abrazo. Bendiciones para ti también María Isabel. Alma Ramírez agradece, gracias a ti. Osvaldo Pérez está súper claro, yo digo eres el mejor y el mejor horóscopo. Muchísimas gracias desde Miami, el ya conocido Osvaldo Pérez. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.